Bueno, hemos llegado por acá al lugar que, bueno yo sé que a ella le gusta porque ella publica ahí que dice ¡Ay qué lindo! ¡Qué rico! Y ahorita que veníamos llegando ella venía. Y Lilian también va. Sí. Bueno, ¿en dónde estamos, Cecilia? Estamos en Little Season. Vamos a ver acá. Por acá les vamos a mostrar cómo es. Estamos en una plaza. En una plaza de un lugar, en un barrio quizás. Aquí, autoservicio y servicio de auto. Ajá. Para mí esta es mi pizza favorita. Favorita. La mía también. De todas las que hemos probado, esta. Me quedo con esta. ¿Con esta se queda? Ajá. Es que es bien deliciosa. Sí, es bien rica. De las otras, pues no es para hacerlas, o sea sí son ricas, pero esta es más rica. Es rica. Es rica. O sea, y más cuando es gratis. Más cuando es gratis. Más cuando me invitan. Bueno, vamos. Y se siente más rico cuando se invitan. Sí, ¿por qué? No se hagan la invitación. Bueno, gracias ahí a Cecilia también que me aceptó la invitación. Si no me hubiera quedado asareado yo solito. No, yo normalmente no dejo asarear a las personas. O sea, que no soy el único. No, porque, o sea, de que tengo amigas y mis amigas y también mi otra jeja. Está bien, y ella como me invita a comer. O sea, que no las dejan. ¿Ah? No las dejan. ¿No las dejan qué? Asareadas. No, no. Entonces, por eso. Yo voy a ir a pedir la que me espera un momentito porque aquí no hay como donde estar adentro. Sí. ¿Ahorita vuelve? Va. Pues, y Lilia. ¿Y Lilia ya habías venido por aquí? Sí. Ya. Pero bien ricas las que son rellenas de queso, va. Ajá, son ricas. A mí las hawaianas me encantan. A mí me gustan. Ay, a mí todas me gustan. A mí todas me gustan. A mí todas me gustan. Pásate por acá porque vieron que empezó a ayuvenar ustedes. Sí. Está ayuvenando bien recién. Ajá. Entonces, ya habíamos venido por aquí y entonces es un lugar muy bonito que, gracias a Dios, nos queda muy cerca de la aldea porque anteriormente sólo habían allá por Skuindla, si no estoy mal. Ajá. Por Skuindla, entonces ahí fue donde tocaba ir hasta allá. Yo normalmente había comido esta pizza pero hasta en la capital, porque para la capital pues iba más seguido. Sí. Y un tiempo que estuve trabajando allá. Sí. Entonces, por eso que está bien. Sí. Entonces, por eso. ¡TAN RÁPIDO! ¡TAN RÁPIDO! ¡TAN RÁPIDO! ¡TAN RÁPIDO! ¡TAN RÁPIDO! Yo estaba así conmigo. Bueno, ya llegó la pizza. La pizza. Allá está la escobita en la palangana. Ahorita la voy a ir a traer. Sí. Con una servilleta. ¿La escobita? Las digo yo. Con una servilleta. Con una servilleta. Con una servilleta. Ya terminé. Ya terminé. A ver si te puede entrar un poco porque está ahí. Está ahí guisnando y el teléfono ya se llenó. Sí, eso estaba bien. ¿No te habías dado cuenta? Bien. Ya le había dicho. Bueno, gracias a Dios. Vamos a comer una deliciosa pizza. Acá. Y... Pues por la pizza traía un litro. Un litro o dos litros. Dos litros. Dos litros. ¿Lito y medio? Dos litros dice. Sí. Siéntese por acá. Vamos a sentar. Y también vamos a comer con Lilian. De veras hay que poner ahí... ¿Dónde? El estabilizador por acá. Y así comamos los tres. Ese. Se queda paradito. Sí, se queda paradito. Ajá. Ah, pero le tiene que traer el... Las patitas. No, se queda paradito así. Sí. Yo la he intentado. Ah. Solo que se cae. Mejor no. Sí. Pero después te sirvo entonces tu agua, Lilian. Bueno, dale. Despuesito nos vamos a comer. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Provechito. Provechito. Provechito, Lilian. Salud. Salud. Esta pimienta. Porque esa es como... No. Y yo siento como que... Bueno, es esta. Yo creo que es la de... La de... La de... La de... Pizza Hot. No, es que la otra. Es... Dominos. Dominos. Para eso. Para mí la pizza que más me gusta es esta y la de Pizza Hot. Qué rico. Y díganle que no está lloviendo. Porque ha empezado así como a piquear. Y todos estos últimos días han estado así como enamorados. Y con ese bien. Claro. Esta es la que te gusta, Lilian. Trae orilla de queso. Ay. No me había dado cuenta. No se había dado cuenta. O como lo decimos nosotros, super cheese. Super cheese. En serio, en serio tenía meses de no probar esto. Sí, verdad. Ajá. Yo también ya traía meses. Yo también. Yo también, digo yo. Yo también, dicen sí. Sí, ya tengo rato. Y se siente tan deliciosa. ¿De dónde vendrán estos perritos? Sabe. Imagino que muerde. No. De por allá, digo yo. No, porque... No, porque aquí se juntan varios. Y como por allá hay viviendas. Ajá. Entonces hay como una aldea. Ajá. Ajá. Y los perritos ahí se lo agarran también. Sí. 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 Me imagino que acá se pasan todos los días. Y luego ya se van para aquí. ¿Cuántas? Porque conocen sus hogares. Ajá. Sí. Sí. Y ahí están al pendiente. Lo bueno es que comen bien. Ajá. Sí. Sí. Ah, pero diga de que si hay personas que le comparten, pero hay personas que no le comparten. Sí. Sí, como David está compartiendo. Sí. 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 Con permiso. Con permiso, le digo. Pase, le digo yo. Son dos pedazos cada uno. ¿Enico me dice? Sí. Sí. Un abeja. Sí. Se nos vino la lluvia. Sí, se vino la lluvia. Sí, se vino la lluvia. Se vino otra vez. Sí. Ayer en la noche estaba igual. Así como que lluvia y luego se calma y luego vuelve otra vez. Y así pasa toda la noche. Y ahora todo el día. Dicen que hoy ya entró el huracán a Guatemala. ¿Ya tiene día? Ya tiene día. Ay, perdón si no estoy hablando mucho, pero es que hoy sí. En serio, llevaba días, bueno, meses de que no comía una pizza como antes. Veníamos seguido aquí. Cajocales y pues pasábamos por pizza, pero ahora no hemos pasado. Y que deliciosa se siente. Sí. Ay. Un fallecito. Yo ya me acabé mi. La pimenta. Pero ahí hay más. ¿Está lloviendo? Sí tiene. Ahora ya que se vino fuerte la lluvia. Está lloviendo parejo. Porque por allá se ve todo como dice. Esa es señal de que ya dio frío. Ya me dio frío. Ya me dio como decir. Ya me dio frío. Como ver escalofrío. Aún no le entra escalofrí. Bueno, hoy tengo algo muy importante que hacer. Porque esta avenida acá no es solo por venir. Entonces nos vemos en los siguientes videos. Ahorita terminamos de comer. Ahorita Lili llamo a comer y los esperamos. Ahorita.